Para mi gente, los loquemones, para el popis, para el famoso Angelitos Máser que ya nos acompaña. Vámonos a bailar, vámonos a gozar ese tema que nos dice. Para Bando TV, para Baya TV, Santa Cruz, Solidero TV, Solidero de Eslahuaca, siempre Rolly Pace el corazón. Llegó Baila Sureño, Baila Sureño, mi gente de Manenalco. Vamos a empezar como empezamos hace veinticinco años, con una cumbia, una cumbia para bailar. Que se abra, que se abra la rueda. Ahí va. Así iniciamos hace veinticinco años, la señora Leñi y yo. ¡Bia! ¡Sabroso! ¿Cómo dices? ¡Sabor! ¡Qué bono, bono! ¡Mostra cinta! Que nos acompañan los araganes, Luce. ¡Ladro, frisalitos, bonsai! ¡Adiós! Llegaron los hermanos Guácala, ya nos acompaña. Toda la que se desacosecitos del rincón, abelitos Mase. ¡Ahí va! ¡Oye, cómo dices! Llegaron los abelitos, al baloya de Juárez. ¡Bravo! ¡Muchos locos, eh, si vos, aquí cojarlos! ¡Labitos del vacío! ¡Espierta, si el chone! ¡Adiós! ¡Poque más! ¡Es para misión, por sí! ¡En las aguantañas, sus misiones! ¡Vámonos! ¡Los salios angelitos, los dos más! ¡Vamos, dicen! ¡Es inicio! ¡Para la pequeña Xochitl! ¡Puede M! ¡Los amiguitos del talimán kilímero! ¡Para el buen trión! ¡Adiós! ¡Para el famoso Wilson y Chonis! ¡El Guantari en la banda! ¡RGB! ¡Politista y corazón! ¡Echali Chévez! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Neto TV! ¡Vama de Ixay! ¡Grabamelo Neto TV! ¡Vaneros excepciones a la banda, maldita! ¡Vaneros son el 13! ¡Cuantachonas, malditos niños pobres! ¡Ese es el Zambalito Santiago! ¡De vino Cesar! ¡Aquilito Santasua! ¡Uy, mejor que piense, corazón! ¡Ajá! ¡Oye, qué sabores! ¡Toda la cristalía! ¡Furever! ¡Toda pejita en el Boloña de Juárez! ¡Tanielito Frenias al Gabacho! ¡Pegita en el Gabacho! ¡Ay, ya! ¡Sabor! ¡Para toda la banda que nos acompaña! ¡Llegó mi aqueado Cris Vázquez! ¡Toda la gente de La Manzana Sexo Colonia! ¡Potrero! ¡Toda la perra vida! ¡Adiós! ¡Toda la perra vida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toda se llama! ¡Oye, qué sabroso! ¡Para producción de César M&P! ¡Para la gente que ya no se acompaña! ¡La combi mamalona! ¡Adiós! ¡Esta Diablo AMB! ¡Esta Diablo Gómez! ¡Y mi hija vitamina! ¡Adiós! ¡Buenas! ¡Se llama Felicia! ¡Oye qué sabroso bueno mi gente! ¡Hoy no soy compañera! ¡Puede ser! ¡Puede ser de ser! ¡Si no quiero no nos vamos a parecer! ¡Hoy no soy compañera el famoso Vicky! ¡Oye está directo! ¡Hoy no soy compañera! ¡Qué chévecín! ¡Pequeños! ¡Con mis locos! ¡Así deseamos! ¡Para toda mi gente que coloca la bella! ¡Aquenitos famosos! ¡Aquenitos! ¡Aquenitos! ¡Carraditos! ¡Lacateros! ¡Aquenitos! ¡Aquenitos! ¡Argaritos! ¡Organización de Everadores! ¡Hoy no se acompaña ya Carlos! ¡Hoy no se acompaña el ingeniero Moreno! ¡Ah! ¡Es ilusión! ¡Ah! que nos acompañan los hermanos ¡bájala! ¡Eva! ¡Sabor! ¡Acomo dice! ¡Así dice, amor! ¡Eva! ¡Llega la noche de enamorados! ¡Llega la gente que ya nos acompaña! ¡Allí están los hermanos! ¡Llega la noche de enamorados! ¡Llega la noche de enamorados! ¡Llega la noche de enamorados! ¡Alice Arquero! ¡Llega la puta pedra vida! ¡Llega la pedra vida colonia! ¡Helga elbé! ¡Pues a rey de tu chico! ¡Allecomo dice! ¡Allezó mi caras de vino! ¡El vino! ¡Allezó la organización A1 ¡Llega la noche de aquí! El de noviembre, Colonia Morelos, y Corregibles KS, Carla Pepe, adiós, así se llama, para todos los morros gase, para todos los master morros, para Beto, Yoba y el Pirri, se va, a Cábala.